Voy a leer Salmos, no, voy a leer Juan, capítulo 8, versículo 44, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permitido, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando había mentira, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que Satanás es el padre de las mentiras. Quiero que se acuerden de eso, porque quiero hablar un poco acerca de una agenda que existe, o que existió desde hace algún tiempo, en diferentes países del mundo. Y ahorita está siendo empujada de una manera terrible dentro de la iglesia también. Allá en los ochentas, en 1987, si me acuerdo correctamente, se escribió un libro que se llamaba Después de la Fiesta, o Después de la Pelota, dependiendo de cuál sea la traducción que quieras hacer. Este libro fue un libro que dejaba una estrategia que aquellos que proponen el estilo de vida homosexual querían hacer para cambiar la mentalidad de los Estados Unidos, y cambiarlo de tal manera que pudieran tomar control de la narrativa en ese lugar. Lo mismo está pasando en muchos países del mundo. Pero oigan esto, eran tres estrategias lo que ellos ofrecían en aquel tiempo. De ese tiempo para atrás, el homosexualismo era considerado, aún por los psicólogos, como una enfermedad mental. Si leen libros de los sesentas, setentas, ochentas, lo van a encontrar de esa manera. Pero de los noventas para acá comenzó el cambio de la narrativa, y comenzaron los psicólogos y los diferentes a decir que no era, que era nada más un estilo diferente de vida. En la escritura podemos encontrar que Satanás es el padre de toda mentira. Y la idea de lo que estaba pasando en aquel tiempo era una estrategia profunda de cómo cambiar. Y de ese tiempo a los años 2020 para arriba, vamos a encontrar un cambio radical que en unos pocos años había tomado control como una tormenta de los Estados Unidos y también de los demás países que vienen siguiendo ese liderazgo. Había tres propuestas puestas en ese libro. La primera estrategia para cambiar la mentalidad de los americanos acerca del homosexualismo que hasta ese tiempo los cristianos y no cristianos creían que era un pecado o que era algo que no era bueno para la sociedad. El primer punto de la estrategia era esa, desensatización, desensatización. O sea, enseña imagen tras imagen, tras imagen, tras imagen, para que aquellos que se espantan al comienzo comiencen a tomar un callo espiritual, un callo emocional, de tal manera que comiencen a aceptar lo que no es bueno o normal como normal. Oíganlo de nuevo. Un cambio radical de tal manera que en la televisión comenzaron a sacar programas, en medio de los programas de niños comenzaron a crear imágenes, en medio de las películas en Hollywood, de todas maneras poniendo imágenes de actos homosexuales o cosas de homosexualismo. Una desensitización. Algo te molesta cuando una piedrita entra en el zapato, pero si no la sacas, el cuerpo reacciona creando un callo y ese callo no te hace, no te cura de que esa piedra ahí está, siempre y sencillamente te deja no sentirlo. Te desensitiza eso de tal manera que no, que ni siquiera sabes cuando algo te está pasando. Algo terrible. Me acuerdo una vez haber llegado a la casa de mi abuelo. Y mi abuelo había tenido un accidente de tal manera que había perdido el sentimiento en sus manos. No, no sentía nada en sus manos. Y había, tenía un fuego en el patio y estaba echando leñas. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que olía a quemado. Mi abuelo estaba poniendo leña en el fuego y no se dio cuenta que se estaba quemando las manos. Porque como no tenía ningún sentimiento en sus manos, no sentía lo que estaba pasando, entonces no se dio cuenta que se estaba quemando las manos. Exactamente la idea de este grupo en el libro de After the Ball, en el libro de Después de la Fiesta, en ese libro, eso era lo que decía, desensatiza a la gente al presentarlo tanto de tal manera que ya se acostumbren a las imágenes. Hace algunos años, 20, 30 años, ver a dos hombres besándose en la calle hubiera sido algo difícil de tragarse aún para los no cristianos. Pero ahora es una cosa normal. Y lo que aquella estrategia fue puesta, les reto a que lean ese libro. El libro se llama After the Ball, Después de la Fiesta. Y cuando lo encuentren se van a dar cuenta que las cosas que se presentaron en los 90, en 2000, 2010, 2020, eran todas preparadas como una estrategia para quitar la sensitividad de tal manera que pudieras no pelear contra esa batalla y aceptarlo como algo normal. Creo que la iglesia se durmió, la mayoría, no todos, gracias a Dios, pero la iglesia se durmió en esa batalla y no se dio cuenta que estaba perdiendo esa batalla. Y como mi abuelo, no sintieron cuando comenzó a ver aquella quemazón, porque ya no tenían la sensibilidad. Hace algunos años, Jerry Fowell, que tenía, en mi opinión, muchas opiniones muy fuertes, y en muchas de ellas en las que no estuve de acuerdo, hizo una referencia a Teletubbies. Y dijo Jerry Fowell, que es el fundador de la Universidad Liberty, dijo que había una caricatura en un programa que se llama Teletubbies, y que uno de los varoncitos en esa caricatura estaba vestido de un vestido púrpura y traía una cartera de mujer. Y él dijo en público, lo pueden buscar en YouTube, eso es parte de una estrategia de esa gente para tratar de cambiar a nuestros hijos. Y se rieron tanto en las redes sociales, se rieron en los periódicos, se rieron en la televisión diciendo que Jerry Fowell estaba anciano y perdiendo la mente. Y ahora nos damos cuenta que la gente de Teletubbies dijo que esa era su agenda. Ahora no es Teletubbies, sino Disney. Y todos estos grupos que están presentando constantemente, busquen en sus programas de sus niños, y van a encontrar a un persona como Peppa Pig, que es un programa que nunca ha tenido ese tipo de cosas, o como Plaza Sésamo, que también tienen a gente como Ganso, de repente vistiéndose como princesa y diciendo que ahora él es una princesa, o a Peppa Pig que ahora tiene a dos, a una pareja que son un hombre y con otro hombre, que son los dos padres de un niño, o sea como una pareja homosexual. Y parece ser que somos un poco locos o radicales cuando le estamos diciendo a la gente que están desensitizando. Pero lean este libro en 1987 y se van a dar cuenta que era una cosa planeada de tirar imagen tras imagen. Sabían que la reacción primera, cuando Helen DeGeneers, aquella mujer que tiene un programa que ahora es muy famosa, salió y comenzó a decir, y en uno de sus programas dijo que iba a salir del clóset, que ahora se declaraba homosexual. Hubo una revolución, mucha gente dejó de ver su programa, pero después de un tiempo, vez tras vez tras vez, ahora es una de las personas más populares en los Estados Unidos. Vez tras vez, esa fue la estrategia, desensitízalo, para enseñarle y enseñarle y enseñarle. Les aseguro algo, aquellos de ustedes que crecieron con un corazón sabiendo que eso era un pecado, ahora tienen que luchar con un vecino o el hijo de un vecino, ahora tienen que luchar con un sobrino o aún con un hijo que tiene ese problema y tiene que encontrar la forma de predicarle la palabra sin ofenderlos y todo eso. Los pastores se preparan y se paran detrás de los púlpitos en los Estados Unidos, pero están más bien luchando consigo mismos porque no quieren enfrentar a ese grupo, porque ese grupo ahora tiene mucho poder político y pueden hacer que cierren tu escuela, que cierren tu iglesia, que te metan a la cárcel como en Canadá. En Canadá es prohibido aún leer un pasaje que habla en contra del homosexualismo. Y aún hoy, en las redes sociales una cosa como la que estoy diciendo puede ser censurada y ya nos censuraron antes acerca de estas cosas. Óiganlo, de nuevo, desensitizar. La segunda era lo que llamarían jamming o interferencia. Jamming, o sea, interferencia. O sea, cuando alguien quiere hablar en contra de este tema, de acuerdo a la Biblia o alguna persona que no crea en eso, necesitan siempre estar interfiriendo. La forma en la estrategia que ofrecía ese libro en aquellos años era esta. Cuando alguien quiere hablar que la narrativa sea igual que los racistas o los que seguían a Hitler. O sea, cuando alguien diga algo en contra del homosexualismo, como un estilo de vida que la Biblia condena, compárenlo. Esa es la estrategia, le decía él a la comunidad homosexual. Compárenlo inmediatamente con Hitler o con aquellos que tenían esclavos. De tal manera que intimides, que interfieras. Llamen. De tal manera que esa persona no pueda responder y comience a defenderse a sí mismo para demostrar que no es un racista o una persona terrible, una persona intolerante. Eso es algo terrible en medio de la escritura, porque la escritura es clara acerca de esta cosa. La tercera cosa que dijeron, no solamente con el con el llame, con la interferencia, era conversión. Conviértelos, conviértelos. En Florida tuvieron una gran batalla, no hace mucho. La batalla era que no le podían enseñar a los niños más jóvenes que el tercer grado, que no les podían enseñar acerca del transexualismo y el homosexualismo, que no podían enseñarles esas cosas. Y la batalla fue una cosa legislativa. Piensen en esto. Esos niños tenían nueve años para abajo. Ni siquiera estaban peleando acerca de los que tenían diez, doce, trece. Esos ni siquiera estaban peleando. Eso lo van a recibir aún en Florida. Pero la enseñanza y la gran batalla en la que se metió Disney era para decir que se le enseñara a uno a los de kinder, que eso era la vida que debían de vivir y enseñarles del homosexualismo y el transexualismo desde el mero comienzo. Les digo algo. Tres cosas enseñó ese libro. La primera desensatiza. La segunda interfiere y acusa y acorrala a los que los rechacen. Y la tercera crea aliados. Una conversión. Que se conviertan. ¿Qué es la conversión? No que se hagan todos homosexuales, sino que se hagan de otra manera. Que Dios les enseñe entonces a hacer qué es lo que deben de hacer en la presencia del Señor. Dios les bendiga. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Se paró? Sí.